Ante la muerte de más de 36 abogados, las autoridades debieron haber suspendido todas las audiencias, afirma José Antonio López, de Defensores del Pueblo. Hago entendido que únicamente estas suspensiones que hicieron son lo que fue en materia de familia, pero no en materia penal, es decir, la policía y el Ministerio Público siguen capturando gente y procesando y presentando demanda ante los jueces penales y pues los procesos siguen. Pero no se ve que en el caso de las personas que han participado en el contexto político, pues las audiencias se detengan. En materia penal pues siguen las audiencias, pero en otras ramas del derecho pues lo han hecho. Pero sí pues es lamentable cuántos colegas abogados han fallecido producto de esta misma pandemia. Pues qué podré decirte de que tomar las medidas mayor posiblemente, el gel y el distanciamiento cuando se pueda, usar mascarilla, un sinnúmero de cosas que tenés que vos mismo autoprotegerte de esta situación que está pasando. López agrega que los asedios y detenciones continúan por parte de las autoridades policiales. Constantemente se están dando detenciones, por ejemplo, te podría decir el caso de este muchacho de Masaya, que ya esta es la cuarta vez que lo detienen, Brenes, y sin más ni más pues estaba en su negocio trabajando en lo que él vende pollo. Y llegó la policía y se lo llevó y ahora parece que está metido en un tráfico de drogas. Es decir, cuando la misma policía lo capturó y hay testigos de que alegan de que él estaba en ese lugar. Muchas veces, acuérdate que se fabrican pruebas y te puedo decir con conocimiento de causas que muchas veces los policías llegan a mentir, ¿verdad? Se contradicen, no saben ni el color de la ropa que llevaba el detenido, no saben si era de día o de noche. Como un policía de Masaya que llegó, en un caso uno de los muchachos de la tirabomba que llevamos los defensores del pueblo, que en menos de cuatro minutos recorrió casi ocho kilómetros, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de situaciones que realmente, la lógica no lo dicen, pero como hay una orientación de que hay que condenarlos, de que hay que procesarlos y mantenerlos detenidos, pues eso es lo que se está. Pero sí te podré decir que cuando venga el nuevo gobierno, aquí van a haber auditorías jurídicas, administrativas, financieras, médicas. Noticias 12, Darlen Tellez.